Abuelita 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 Que venga ese sabor, pero que venga ese sabor ¡Hueva! ¡Hueva! Mira que flabore Vámonos bailando el sabor Provisión 2013 Un disco nuevo, un disco de estreno Abuelita El agua ¿Cómo dice que dice esa noche? Música de barrio, de los barrios son dinero Música de barrio, de los barrios curiamero Música de barrio, de los barrios panamero Música de barrio Música de barrio, de los barrios son dinero Música de barrio, de los barrios panamero Música de barrio, de los barrios panamero Música de barrio Y dice, que vengas a sabor, pero que vengas a sabor De nuevo Que vengas a sabor, sabor, pero que vengas a sabor, sabor Lo nuevo, nuevo de Grupo Coal La música de Barrios Y dice, que vengas a sabor, pero que vengas a sabor La música de Barrios Y dice, que vengas a sabor, pero que vengas a sabor Y dice, que vengas a sabor, pero que vengas a sabor Y dice, que vengas a sabor, pero que vengas a sabor